Entonces, el primero se sitúa al principio en esta linea. Frank va a estar aquí, así. Vale, yo voy a realizar un lanzamiento, le voy a saltar cuando pase esa linea, la cuerda, voy a hacer una rueda lateral y me pongo en la zona. Y empieza el siguiente, ¿vale? Vale, voy a hacer un ejemplo, ponte Frank. Bueno, si tenés la puerta, ya te puedo, ¿vale? Vale, ahora, 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 entonces, aquí con la siguiente, siguiente, y se movían. Y salta, ¿vale? Vale. Esto te ha hecho el siguiente. ¡Uh! ¡Oh! 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 Vamos a ir haciendo conteretas, en pareja, por aquí. Vamos a dar lugar a un arc. Si metemos en el pequeño, vale dos puntos. Si metemos en el primero, vale uno. Y vamos a volver. Subiendo por el primero, por dentro del segundo, subiendo y por dentro, ¿vale? Dos puntos y su pareja. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. A ver, hacemos el segundo. ¡Ah! ¡Hostias, callate! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 Por aquí la chamos, el siguiente por aquí. ¡Pase! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ir a cruzar! Vamos a pasar por encima y por aquí pasar por debajo y llegar, vamos a hacer una cosa. Aquí empiezan los del equipo rojo, el de vosotros dos, aquí empiezan los del equipo rojo, y ahí, y aquí, dos del equipo rojo. Entonces, si el del equipo azul consigue pillar al del equipo rojo, el punta del equipo rojo. Si el del azul consigue pillar al del rojo, llegará un punto. O sea, aquí vamos a ir sumando puntos rojo, azul, así por las distintas actuaciones. Si metemos al pequeño dos puntos, al otro uno, si pillamos, otro punto. Vamos sumando, ¿vale? Entonces tenéis que ir pillando. Si aquí no subimos la voltera, ponéis de la mano y dar vueltas. Pero, eh, si pilláis, si dais vueltas, si pilláis de adelante, no sumamos puntos, ¿vale? Y por último. Veniró del mundo en más que quede, aquí, ve, aquí, ve. Ehhh, Antonio... Antonio sentí todos a mí, eh. Antonio se para acá. Es un problema. Vamos a hacer una cosa, ahí me lo he metido. Y aquí otro. Echala en el suelo. Yo, sí. Echala en el suelo. ¡Para acá! No, ahí va. ¡Para ahí es así! ¡Para ahí es así! ¿Te has llevado? ¿Habrá, llevado? ¡Ah, no! Ponemos la misma cinta Ponemos la misma cinta ¿Habrá, a ver? ¿Habrá, a ver? ¡Venga, a ver! Vale, vamos a hacer una cosa ¿Vosotros lo dejamos acá? Del papel ¡En mi salud! ¡Má, nada! ¡Má! ¡Má, nada! ¡Má, nada! ¡Má, nada! ¡Má, nada! El equipo que primero llegue aquí o llegue aquí, gana y se lleva un punto ¿Sí? ¿Alguna duda? El porte contra esto El comito militar ¿Todo bien? A ver, las parejas que había aquí que se quedan aquí ¿Pero quién va a saltar? ¡Má, nada! ¡Má, nada! ¡Má, nada! ¡Má, nada! ¡Má, nada! ¿Cómo se llamaba tu juego? Laura, ¿cómo se llamaba? Eh... ¡Prueba en militar! ¡Má, nada! ¡Má, nada! ¡No! ¡Má, nada! ¡Vamos! ¡Má, nada! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ponca más! Vale, aquí hay que irse dando la parte a pintar, dos personas, tres personas que tienen la gala y la pongo. Venga, pintamos ya. Venga, pintamos ya.